¿Qué tal amigos? En esta ocasión les vamos a presentar el Nissan Versa Platinum de nuestros amigos de Daswell Auto Cuernavaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que nosotros no vendemos los autos. Si estás interesado en alguna información o cotización, en la descripción del video podrás encontrar el número de contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte al canal. Nos ayudará muchísimo dándonos un like y compartiendo el video. ¡Nos vemos en el próximo!